Música 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 Que rutinera, mamá, que rutinera. Que rutinera, mamá, que rutinera. Oye mamá, no te dé la luma vuelta. Como dice mamá, oye mamá. Sale loco de congreso con su cantamento. Oye mamá, para que rutinera. Que rutinera, mamá, que rutinera. Sale loco de congreso con su cantamento. Para la ciudad. Oye mamá, sale loco de congreso con su cantamento. Para la ciudad. Sale loco de congreso con su cantante. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!